El proyecto lo que viene a hacer es de volver a conectar esos dos lugares del barrio que quedaron separados cuando se construyó la autopista. Creemos que además pueda ser un lugar de encuentro. La gente camina hasta la avenida San Juan, no sigue por defensa hasta la calle Garay ni al parque Lesano. Soy vecino de Santermo hace 15 años. Tener una iniciativa que trate de unir las dos partes del barrio que se separaron por la autopista. Se hizo un concurso universitario de ideas para ver cómo tratar el bajo autopista de la calle Defensa que conecta la plaza de Santermo con el parque Lesano. El resultado es esta intervención que tuvo participación de Urbanismo Vivo, tuvo participación de un grupo de la Universidad de Córdoba que ganó este concurso universitario y del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, además del Banco Interamericano de Desarrollo. Todo el resultado fue a partir de un trabajo de co-creación con vecinos y vecinas durante la pandemia, con lo cual fueron talleres digitales que dieron por resultado la idea de poder rescatar la identidad de lo que para ellos es Santermo. Estuvimos que cambiar a una modalidad de trabajo virtual. Este año fue una oportunidad de encontrar nuevas formas de comunicarnos, nuevas formas de tener canales de participación con la comunidad. Estuvimos trabajando con el Laboratorio de Ciudades del BID y con diferentes áreas del gobierno de la ciudad en la definición de indicadores y tomando además distintas mediciones que vamos a estar volviendo a chequear después de haber ejecutado el proyecto para ver cómo impacta y cuáles son los resultados que tiene en esta área específica y en el casco histórico en general. El proyecto tuvo que ver con la mejora del Bajo Autopista para los peatones, para quienes transitan y para quienes viven en el barrio, para mejorarlo y que este espacio sea más amable y más seguro. Es una calle de convivencia donde se le da más lugar a los peatones, se recupera el Bajo Autopista, se lo embellece, se lo ilumina y se lo llena de contenido de lo que tiene valor acá en el barrio. Hoy es un día muy importante para el barrio. Esta prueba piloto es jerarquizar, poner en valor lo que dice Bajo Autopista. Pintura de la calzada, pintura del sinurazo de la autopista, plantas, mesas con sillas para que los vecinos puedan encontrarse. O sea, hacer de este espacio tan degradado algo mucho más amigable. Soy diseñadora de Santelmo de toda la vida, soy vecina de Santelmo porque nací y me crié acá. Y ahora arreglaron todo este Bajo Defensa que tiene otra vida, me encanta. Tener más iluminación, la verdad que me parece que nos viene bien a todos los comerciantes y también a los vecinos. Corre Santelmo por mis venas. Yo soy arquitecta, mi hija es artista y realmente nos gustó mucho la propuesta. Y nos gusta mucho este tipo de intervenciones en las que se participan los vecinos y se preguntan a los vecinos qué es lo que se va a hacer. Yo ya tengo ganas de venir a tomarme algo acá, sentarme y todos me dijeron qué lindo, qué cambio. Porque la verdad que es el día y la noche, o sea, se llenó de vida. Creo que esto invita a que la gente pase de un lado al otro. Vivo Santelmo hace 15 años. Me gusta porque todo es caminable, todo es disfrutable. Y lo que hicieron ahora con esta intervención, ojalá sea el inicio de un proyecto más grande, donde se ve un pedacito de Santelmo, el arte, la cultura, la gente que le gusta estar en la calle con sus vecinos, charlando, con un ambiente donde pueda circular tranquilo. Ojalá continuemos todos con este proyecto y estamos todos contentos de que se haya realizado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.